¡Adiós! Baja la cabeza, afloja los dientes. No se lo traje de pegar, mientras activa el huracán que veda el vuelo del amor. Toda esa belleza, baja que no se veía. Baja la cabeza, voy a hacer como si nada fue el de aquí. ¡Adiós! No me acorrientes, ¡Adiós! Ya salió un tipo. ¡Adiós! No pensó a verte en mis sueños. ¡Adiós! No me acorrientes, ¡Adiós! Piepewoodas No puedo ir pesando ¡Adiós! Niegoleo Eros! Yo soy un tipo… ¡Adiós! No sé diğerte de tu podía dormir. ¡No poco, poco, poco… No quiero espérame tener ni. Sólo hacerlo, poco, poco. Como se mandan señas, Con la multa del caramá Para que se entera Lo que no interviene Pero está mal con poder Para ver y exponer Las cosas a su voluntad Las cosas a su conjuro De entre noces que me reivindicar Banda en la mente Y voy a hacer Como si nada fue en mi vida Para el dolor Para tu mente es a ver Mi sonido Para el dolor Soy de mis sueños Y voy a hacer El dolor Mi sonido El dolor Mi sonido El dolor Se va a centrar Todo el reino Pero no te despierta ¡Banda en la mente! ¡Banda en la mente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!